Día número 20 de juicio oral en este acto que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por supuesto, pinchazos telefónicos, 9 y 30 de la mañana, fue la hora fijada por el tribunal de juicio oral para reanudar esta sesión. Ahí pueden observar las imágenes de nuestro camarógrafo Carlos Figuera, la llegada del expresidente Ricardo Martinelli a los juzgados del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora. Como pueden visualizar, ya regresaron más de docenas de policías custodiando a Martinelli al momento que baja del vehículo donde es trasladado usualmente de la cárcel Renacer, en Gamboa, hasta esta plaza en el corregimiento de Betania. Durante el tiempo que la fuerza pública estuvo bajo orden del tribunal electoral, bajó esa cantidad de policías a 7, 8 y ya hoy son igualmente, desde que inició las audiencias, unos 20, 22 policías que custodian a Ricardo Martinelli. El contenido de hoy, del juicio oral, nuevamente continúa, el Ministerio Público, con esta diligencia de que el primer testigo, el director de informática forense, Luis Rivera Calles, escuche el contenido de un DVD. Esta conversación es presuntamente grabada de manera ilegal. El abogado Roniel Ortiz, parte de la defensa del exmandatario, indica que lo que han escuchado, bueno, ayer a la tarde, son conferencias de prensa y otros actos públicos de un partido político del país, por lo cual no podría haberse incurrido en una acción delictiva debido a que eran actos incluso que donde estaban los medios de comunicación. En tanto que el fiscal, segundo contra la delincuencia organizada, Aurelio Vázquez, habló con relación a una solicitud hecha por los abogados del expresidente al tribunal de juicio oral. Lo que nos explica el perito, los valores Hatch es para darle seguridad al contenido de la información. Lo que nos preocupó es que también le daría valores Hatch a la información que hoy por hoy es evidencia y eso pudiera trastocar la evidencia. ¿Qué significó eso? Que el tribunal comprendiera que lo único que podría aceptarse es que se le dé copia a espejo, igual, sin ningún tipo de alteración o modificación. Y ante la solicitud de la defensa, el día de ayer no se llegó a ningún consenso y el tribunal señaló que eso lo dejaría para después. Es decir, que no resolvió. Hasta el momento no se ha resuelto absolutamente. La fiscalía está tratando de salvar el trabajo mediocre que han venido haciendo durante todos estos días. Esto da vergüenza que estemos en este juicio viendo cosas del 2010. Los PRD se estaban preparando en reuniones públicas porque en las transcripciones que hizo el señor Escoque establece que ahí estaban los medios de comunicación. Si en una reunión política están los medios de comunicación, eso no tiene nada ilícito, ni absolutamente nada. Lo que nos tenemos que referir es que el auto de apertura de juicio oral, la acusación de la fiscalía, establece que este delito, que supuestamente le indilgan a Ricardo Martinelli, se cometió a mediados de 2012 hasta mediados de 2014. ¿Qué hacemos viendo algo en el 2010? ¿Por qué el Consejo de Seguridad tenía algo como eso ahí? Ese es el trabajo que el Consejo de Seguridad hace todos los días. Usted no escuchó a Piscuiro decir que él hace trabajo ético, hace lo mismo dándole participación a sus agentes, verificando que la seguridad del Estado no esté en peligro. Piscuiro es el que más le puede reponer y guancarlo a Varela cualquier situación con relación a eso. Porque es un trabajo común y corriente. Si el Consejo de Seguridad no cubre las marchas, no cubre el movimiento del país, entonces ¿quién salvaguarda la seguridad del Estado? El asunto es el... El abogado Roniel Ortiz, parte de la defensa de Ricardo Martinelli, lo que ha dicho es que el contenido de este DVD que escucharon hasta la tarde de ayer es información de interés público, interés, bueno, es información no confidencial y que es propio de las facultades que están establecidas en la ley que crea el Consejo de Seguridad Nacional. En cuanto a lo dicho por el fiscal Aurelio Vázquez, fiscal segundo contra la delincuencia organizada, es que el Tribunal de Juicio Oral está pendiente de dar una respuesta a una solicitud hecha por los abogados del señor Ricardo Martinelli con relación a que ellos están pidiendo unas copias del contenido de unos DVD y el fiscal Aurelio indica que posiblemente si esta solicitud, la respuesta del Tribunal de Juicio Oral es positiva entonces estaríamos, todas las partes del juicio oral estarían trasladándose hacia el laboratorio del director de informática forense para hacer este vaciado del contenido del DVD es decir, que desde positiva la respuesta del tribunal de juicio, las partes, es decir, fiscalía, abogados, el señor Martinelli y los querellantes estarían trasladándose hacia el laboratorio del primer testigo y perito Luis Rivera Calles también el abogado Roniel Ortiz conversó un poco sobre el objetivo de una audiencia solicitada a la primera oficina judicial por la afectación de derechos fundamentales de el exmandatario Ricardo Martinelli Berrucal solicitó hecha a la oficina judicial que aún no ha respondido, no ha dado fecha para esta audiencia de control de garantías Estamos esperando porque tiene que notificar al ministro, nosotros estamos pidiendo tres cabezas ahí que tiene que venirse a sentar por las violaciones de los derechos humanos del aislamiento y demás cosas que ocurren en el centro penitenciario El Renacer, el ministro, el director del sistema penitenciario y el director de la cárcel Miren, como abogado es vergonzoso y se lo digo a ustedes que son periodistas que a ustedes lo pongan a trabajar de forma rudimentaria Nosotros los abogados de Ricardo Martinelli, yo en lo particular me siento ofendido cada vez que tengo que atender a mi cliente debajo de un palo La primera oficina judicial del primer circuito judicial de Panamá debe de dar una fecha y hora para esta audiencia por las afectaciones de los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli Y sería ante un juez de garantías y estos jueces de garantías son escogidos al azar, puede ser una dama, un caballero, no lo sabemos aún Y ya el abogado Roniel Ortiz indicó quiénes serían los funcionarios que deberán acudir a esta audiencia por afectación de derechos Una vez se dé la fecha y hora deberá de informarse al tribunal de juicio oral para que ese día o tiempo que se realice esta audiencia de garantía Se dé receso en el juicio oral para que las partes puedan acudir a esta audiencia por afectación de derechos De hecho también estamos a la expectativa de saber si el día de mañana habrá receso en el juicio oral debido a que la semana pasada los médicos del expresidente solicitaron al tribunal de juicio Recomendaron que se diera un día libre a la semana al expresidente por motivos de salud Estamos esperando esta información tanto de la fecha de esta audiencia por afectación de derechos y saber si el día de mañana será un receso en este juicio oral Que se le siga al expresidente Ricardo Martinelli, por supuesto pinchazo telefónico y que inició el pasado 22 de marzo Yo soy Linda Abraham y estas fueron imágenes de Carlos Figuera Ha decretado un receso hasta las 2 de la tarde en estas sesiones judiciales que iniciaron el 22 de marzo Este receso hasta las 2 de la tarde para que las partes tomen sus sagrados alimentos Y posteriormente van a continuar con esta diligencia del Ministerio Público Esta reproducción de contenido de DVD relacionado con partidos políticos Con reuniones que según el abogado Roniel Ortiz fueron actos públicos y no reuniones confidenciales Como mencioné hace un rato hemos continuado con el perito Luis Rivera Ya agotamos el DVD que tenía como 3 días de estarse reproduciendo Y ahora se aperturó otro Estamos escuchando un audio Que llevamos aproximadamente una hora y 20 minutos Pero el tribunal suspendió por la hora para continuar a las 2 de la tarde Fíjense, lo interesante de este otro DVD es que también forma parte de una computadora del Consejo de Seguridad Y le pertenecía a un exfuncionario A mí me da risa la opinión de los fiscales Aquí estamos escuchando, aunque ustedes no lo crean, la discusión de un código minero En el que estamos escuchando a los indígenas de Chiapas A los indígenas de Guatemala A los indígenas de Honduras Y simple y sencillamente esas son reuniones que cubren siempre Éticamente como lo dijo Rolando López Son coberturas que hace el Consejo de Seguridad Y los medios de comunicación cada vez que se dan este tipo de reuniones Fueron dos horas y pico De más de lo mismo Estamos perdiendo el tiempo en esta audiencia No hay forma que entiendan de que tenemos que avanzar ¿Eso es parte del trabajo que hace el Consejo de Seguridad? Bueno, el Consejo de Seguridad creo que Rolando López Interpretado por ustedes mismo hace unos días Dijo que iba a hacer seguimiento ético Yo estoy buscando en el diccionario ¿Qué significa eso? Porque yo quiero aprender Con relación a ese tema en particular ¿Termina ya hoy? ¿Inicia con otro DVD? Son 34 audios 31 de un CD De un DVD Maxel Que vino de la mano de una persona Que lo recogió Yo no sé si se lo entregaron en un basurero Pero en el sistema judicial Las pruebas tienen que ser levantadas por expertos Aquí una persona que se identificó como amigo de una persona Trajo un CD de la calle Y lo entregó Y sobre eso Es que el Ministro Público ha trepado Su argumentación para llevar a cabo Este caso contra Ricardo Martinelli El abogado Roniel Ortiz Parte de la defensa técnica De Ricardo Martinelli Se refería a este supuesto Testigo protegido Que para algunos conocedores De derecho procesal penal Y derecho penal Este caballero Tendría el calificativo De testigo de oída Y no un testigo protegido Luis Rivera Calles Primer testigo del Ministerio Público De 74 Que tiene plasmado en el auto de apertura De juicio oral Y ya prácticamente se cumple un mes De estar el Ministerio Público Con el interrogatorio a su primer testigo El director de informática forense Luis Rivera Calles Dos de la tarde Continúa este procedimiento Esta reproducción de audio De DVD Y a las dos de la tarde Se espera que ya hay una respuesta Con relación a varias solicitudes Que ha hecho la defensa De Ricardo Martinelli Al Tribunal de Juicio Oral Estas fueron imágenes de Carlos Figuera Yo soy Linda Brand Next Noticias Gracias Gracias